Sí, nosotros consideramos que es errada la decisión de incrementar el IVA precisamente en momentos en que estamos inmersos en una fuerte recesión. Nosotros lo que debemos hacer los venezolanos es tratar de estimular el consumo y si usted a esta ya maltrecha economía le pone un impuesto adicional, pues simplemente los resultados van a ser más recesión, menos venta y por supuesto menos ingresos para el gobierno nacional. Nosotros creemos que quienes han asesorado al presidente de la república y le han dicho que subiendo algunos puntos el IVA va a recabar unos cuantos miles de millones adicionales, deben también hablarle claro al presidente en el sentido de que cuando suban los precios por producto de este incremento, simple y llanamente las ventas se van a contraer. Así que pareciera que lo más recomendable y lo que hacen muchos países en el mundo cuando están en esta recesión es más bien eliminarle carga al ciudadano para tratar de que se estimule la economía local. ¿De cuánto podría ser esa contracción? Yo lo que sugeriría es que el gobierno nacional haga un estudio de cuáles son los productos que hoy están exentos y que haga el mismo estudio sobre la posibilidad de bajar fuertemente el actual IVA pero eliminando esas exenciones. Para nadie es un secreto que en la medida en que usted logre sincerar y que los impuestos sean menores pero equitativos para todo el mundo, eso pudiera ayudar a que algunos precios bajen y por consiguiente a que se estimule la economía. Ahora, quisiéramos saber, señor Morgado, ¿cuál podría ser? Porque también en la Asamblea Nacional está planteada una reforma...